Si se invierte en abrir consultorios o en poner en marcha colegios para descentralizar la salud y la educación, era lógico también ahondar en el objetivo de descentralizar la cultura. Debemos aspirar a que todos los cartageneros tengamos el mismo acceso de los servicios que presta el Ayuntamiento de Cartagena, independientemente de la zona, el barrio, la diputación en la que vivamos. Por eso hoy presentamos Itinerarte, que es el proyecto de descentralización cultural dedicado a las artes y los artistas plásticos. Contamos con cuatro exposiciones de cuatro artistas cartageneros, Virginia Bernal, Salvador Torres, Antonio Gómez Ribeyes y el escultor Fernando Sainz de Lorieta. El criterio aplicado para esta primera selección de artistas ha sido exclusivamente artístico y técnico. Todos ellos presentan una obra coherente y con marcado carácter contemporáneo desde el punto de vista estético y conceptual, además de un amplio y contrastado currículum de exposiciones colectivas e individuales. Las primeras cuatro muestras que forman parte de la primera fase de este Itinerarte se desarrollarán entre el 18 de junio y el 19 de septiembre. Las siguientes cuatro exposiciones que conforman la segunda fase abarcará desde el 27 de septiembre hasta el 31 de diciembre. En el caso de la primera fase, Virginia Bernal expondrá en La Humita de la Palma, Salvador Torres en el salón de actos del local social de Pozo Estrecho, Antonio Gómez Ribeyes en el teatro Apolo del Algar y el escultor Fernando Sainz de Lorieta en el local social de Isla Plana. La segunda fase abarcará del 27 de septiembre al 31 de diciembre en los siguientes espacios. En La Aljorra, en su local social, expondrá Virginia Bernal. Por su parte, Salvador Torres mostrará su obra en el local social de Los Dolores. La muestra firmada por Antonio Gómez Ribeyes se desarrollará en la Biblioteca de la Puebla. Y por último, el escultor Fernando Sainz de Lorieta en el local social de Isla Plana. Muchas gracias por contar con nosotros, Ayuntamiento, Concefalías. Y participamos muy conscientemente de lo que estamos participando. Y esta muestra de arte que salga del centro y que vaya a las diputaciones estamos completamente a favor. Y muy a favor de que continúe en el tiempo, como has dicho. No puede quedarse en una mera muestra, sino en algo que perviva y que sea una intención clara del Ayuntamiento. Gracias.